El día que tú te mueras y vaya al cielo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y te pregunté, San Pedro, qué hacía en la tierra si mal o bien, si mal o bien, si mal o bien. Entonces tú le contestas que tú cantabas muchos boleros, muchas guarachas, son y ven ven, son y ven ven, son y ven ven. Y San Pedro te dirá que algún oficio debe aprender, porque de cantante el cielo está muy lleno, oye lo vi. Buscarle un trabajo suave, te lo aconsejo para tu bien. Los rumberos, los rumberos están llorando, la muerte de Andeábalos. Ay, si mañana yo me muero, de cantante sigo yo. A carpintería, a carpintería, murió, murió Murense y René, Malanga también murió. A carpintería, a carpintería, murió Murense y René, Malanga también murió. De cantante sigo yo. A carpintería, a carpintería, murió Murense y René, Malanga también murió. Salud Murense y René, Malanga también murió. Gracias por ver el video